Hoy vamos a tatuarnos el logo de BTS, oh por favor, hoy voy a hacer un gran paso como BTS ARMY Con mis amigas queríamos tatuarnos el 7 de alguna u otra forma, entonces yo hice este diseño con el corazón de Love Yourself Hair Obviamente poniéndole el 7, este es el 7 de Hobby, de Map of the Soul, y 7 estrellitas, guiño guiño Mi amiga Valen se quería hacer un 7, aquí está el diseño, y Allison también se tatúa el 7 como en forma de constelación y una coronita porque reina Aquí ya nos estamos tatuando, la verdad no duele absolutamente nada, con el tatuador con el que fuimos tiene una mano súper ligerita, o sea literalmente no sientes nada Y él siempre está muy pendiente de cómo vas con el dolor, hace pausas por si le necesitas, entonces 10 de 10 Así quedó nuestros tatuajes, el de Valen, el de Allison y el mío, y aquí está el mini loguito de BTS La verdad me gustó mucho, me encantó, y ya cuéntame en los comentarios si también tienes tatuajes de BTS o relacionados a Bangtan O si te quieres hacer alguno, en la cajita de la descripción está el Instagram de nuestro tatuador Por si quieres ir a verlo, y ya, te leo en los comentarios, bye